Aspirantes republicanos prometen invadir a México. En medio de la pre-campaña presidencial en Estados Unidos, en prácticamente todos los aspirantes a la candidatura republicana, existe el convencimiento que la única forma de solucionar el terrible problema del fentanilo en ese país es invadir a México. O cuando menos, bombardar la Sierra de Sinaloa para destruir los supuestos narcolaboratorios donde se fabrica esta terrible sustancia. Es que tanto Trump como Ron DeSantis, Nikki Haley o Vivir, Ramaswami, proponen como solución de la crisis del fentanilo enviar a soldados americanos a nuestro territorio para que, a través de operaciones especiales, o como le llaman ellos, los cover-ups, casen a los narcos mexicanos como si aquí fuera Irak, Afganistán o Siria, cazando a Bin Laden. E incluso para hacer todavía más dramática la cosa, empiezan a decir la locura que Jamás y Hezbollah estarían asociados con los chapitos. Lo curioso es que al mismo tiempo que dicen esto los republicanos, en Netflix han aparecido series y películas como Medicina Letal o El Negocio del Dolor, donde detallan cómo arrancó la crisis del fentanilo en Estados Unidos y en ningún lado salen cárteles mexicanos, pero sí la intención de grandes farmacéuticas americanas de disparar sus acciones y muy avariciosos médicos estadounidenses que cobran una fortuna por recetar medicinas altamente adictivas. Sin embargo, a pesar de que republicanos cuentan a cada rato estas historias y prometen invadir a México como solución a la crisis del fentanilo, la verdad es que muy pocos estadounidenses creen que bombardeándonos se terminará todo. Y es por eso que a pesar del desastre que es Biden, todavía los demócratas siguen ganando las elecciones porque cuando menos ellos reconocen que son las grandes farmacéuticas americanas las verdaderas culpables. De todos modos, ya otra vez empezó una campaña internacional para echarle la culpa a México y a China que son los responsables del fentanilo que llega a la Unión Americana. Y por eso han empezado a aparecer de nuevo montajes de supuestos decomisos de narcolaboratorios en la Sierra de Sinaloa y medios internacionales como Le Monde. Con lo que tienen el pretexto perfecto los... de supuestos decomisos de narcolaboratorios en la Sierra de Sinaloa y medios internacionales como Le Monde. Gracias.